Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de Los Astros Dicen y en esta ocasión vengo a hablarte de la semana que va del 16 a 22 de diciembre. Si no estás suscrito a mi canal, me encantaría que lo pudieras hacer y que aprietes la campanita para que te avisen cuando yo subo un video que sea de relevancia para vos. El día lunes la luna va a estar en Leo, una luna en Leo que nos va a invitar a conectar con nuestro niño interior, es decir, conectar desde el corazón, ¿no? Estamos llegando a fin de año, vamos a conectarnos un poco más con esta energía de salir y ser espontáneos, ¿no? Esta luna a la madrugada es una cuadratura con Marte, quiere decir que nos podemos llegar a levantar a la mañana con tensión, con enojo, con ganas de pelear. Lo que tenemos que hacer es ser constructivos y siempre hacer la vida del otro mejor. Entonces, si haces deporte, hacelo a la mañana. Si no haces deporte, obligate a caminar, obligate a hacer algún movimiento para que esa energía de alguna manera canalice. Después el contacto de la luna va a estar bueno. Martes la luna pasa a Virgo, una luna en Virgo que los invita a esta altura del año, última luna en Virgo de este año. A mí me gusta decir que está bueno para poder agradecer, para poder decir, bueno, esto es lo que logré, esto es lo que hice. A pesar de los desafíos, a pesar de las cosas por ahí difíciles que tuvo un año, porque no nos engañemos, todos los años tienen desafíos. Algunos más, otros menos, pero existen, están y todo pasa. Pensá algunas cosas que te pasaron, que ya pasaron y decís, ok, mira cómo me preocupé en ese momento. Y si no, pasá para atrás mucho tiempo más y decís, qué cosas me preocuparon, qué cosas me angustiaron. Y yo no tenía tanta conciencia de que las cosas iban a pasar. Y hoy, la verdad, es que no me preocupa tanto, ¿no? Por otro lado, esta luna en Virgo va a hacer buenos contactos con Urano y con Júpiter. Nos va a hacer sentir bien. Día miércoles, la luna sigue en Virgo. Y esta luna en Virgo, solamente a la mañana, va a hacer una oposición con Neptuno. Una luna en Virgo que nos lleva a preocuparnos, a veces a criticar, a pensar demasiado. Y un Neptuno que dice soltar, relajar, fluir. Entonces, ¿cómo encuentro ese balance? El balance lo encuentro pensando. De manera práctica, de manera realista. A través de no dejar de lado al otro, no ser criticón, sino trabajar en el servicio de alguna manera. Y fluir. Si yo me voy a parar del lado preocupado, del lado obsesivo, del lado crítico, voy a tener angustias. Voy a poder caer en sensaciones de depresión. Y es lo que no queremos. Después, la luna, durante el día, hace buenos contactos con Marte, que nos pone enérgicos. Con Saturno, que nos pone prácticos y realistas. Y con Plutón, que nos permite transformarnos. Es un día para hacer orden. Estos dos días, el martes y el miércoles, orden interno. El día jueves, la luna va a pasar a Libra. Una luna en Libra, como digo yo, está buena para sentarse con la gente y decir, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Y a mí me sirve este juego de roleplaying de cuando tengo una duda, yo hablo, digo y expongo mi situación. Y después, cambio de silla y me pongo en el lugar del otro. Y trato de ver la otra situación. Porque, bueno, estoy acá para crecer, para ser mejor persona. Y trato de alguna manera de ver esas cosas. Estamos llegando a fin de año. Entonces, a nivel colectivo, está bueno hacer balances, agradecer y tratar de solucionar las cosas también. Entonces, esta luna en Libra con un Venus en Capricornio, que bueno, un Venus en Capricornio está un poco más distante. Y hoy hay un contacto, uno bueno y otro que puede traernos confusiones. Marte es un sextil con Saturno y el domingo Marte es un sextil con Plutón. Nos va a ayudar a que podamos hacer las cosas estratégicas, porque está con Scorpio y Saturno con orden, con método, con organización. El domingo con un sextil con Plutón nos va a dar muchísima resiliencia y fuerza de voluntad para enfrentar cualquier tipo de desafío y de situación. Hoy, Mercurio es una cuadratura con Neptuno. Entonces, esto hace que Mercurio pensagitario es un planeta que nos hace hablar de más, que nos hace ser muy frontales. Que podemos decir cualquier brutalidad a la gente y no registramos que al otro le pueda hacer mal. Entonces, este cuadratura con Neptuno nos está pidiendo que no seamos bestias, que no seamos brutalmente francos, que pensemos en el otro, que tratemos de tener cierta compasión. Y también puede acelerar los pensamientos y eso puede generarnos confusión, angustias. No son momentos ni días para hacer firmas de papeles ni acuerdos y pueden haber noticias que nos entristezcan o que nos pongan en un estado más de depre. El día viernes, Venus va a pasar a Acuario. Venus pasando a Acuario va a decir, mira, es un momento que queremos relacionarnos más libremente. Nos va a gustar estar con amigos, en grupos, de alguna manera como estar más libres, sueltos. No son momentos para apegarnos, para reclamarle al otro, para demandarle, para estar muy encima. Porque va a ser que el otro nos rechace, va a ser que el otro diga, yo quiero estar un poco más lejos. La luna va a seguir en Libra y la luna este día hace dos contactos tensos con Saturno y con Plutón. Eso nos hace sentir frustrados, nos hace sentir a veces conectados con nuestros miedos. Pero tenemos que tratar de sobreponernos y madurar en nuestras emociones y saber que hay momentos en que nosotros sentimos las cosas de manera más cíclica. El día sábado y domingo la luna va a estar en Escorpio. Y el día sábado va a ser una tensión con Urano y con Venus. Quiere decir que puede ser que nos sintamos un poco desvalorizados y preparémonos para los cambios. Es decir, no nos rigidicemos, tenemos que aprender a flexibilizarnos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, después el domingo también es un día activo. ¿Por qué? Porque el sol pasa a Capricornio, empieza el mes, ya empezamos a activar. Y ya creo que con la entrada del sol a Capricornio empieza la temporada de eclipses para nosotros. Y empieza a activar todo lo que tenga que ver con nuestros objetivos, nuestras metas. Nos ponemos un poco más serios. Empezamos a hacer balances y objetivos para el próximo año también. Y hoy da inicio al solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. Estos son momentos de poner objetivos a nuestra vida. Pero, como nosotros venimos para los astrólogos, el año comienza el 20 de marzo cuando el sol pasa a Arias. Entonces, nos quedan tres meses para que el año finalice. Entonces, nosotros decimos, el 20 de marzo del 2019 pusimos objetivos, platamos semillas de cosas que queríamos. ¿Qué cosas logramos en este año? ¿Qué cosas nos faltan lograr en este año? Poder hacer un balance y decir, bueno, para estos próximos tres meses esta es la energía que yo quiero. Entonces, eso va a llevarnos a tener una energía para estos próximos tres meses para cumplir nuestros objetivos. Entonces, es importante registrar con qué energía se hace este solsticio, ¿no? Y tenemos a Venus, cuadratura urano. Venus en acuario, cuadratura urano. O sea, tenemos un doble mensaje de la libertad. Quiere decir que no te apegues, que queremos tener aventuras que tengan que ver con la excitación, con la diversión. Podemos ser extravagantes, podemos salirnos con cualquiera, podemos conocer gente muy diferente, podemos encontrar gente hasta rebelde. Pero lo que nos pide es conectar con esta libertad y salir de esos apegos y de retener tanto al otro. Y después tenemos el contacto de Marte, sextil, Plutón, que es el que hablé antes. Y la Luna en Escorpio va a ser buenos contactos, con lo cual nos vamos a estar sintiendo emocionalmente intensos, profundos, pero bien. De esto se trata esta semana. Espero que tengas una excelente semana. Ya la próxima que hable estamos en Navidad. Y bueno, traten de agradecer, traten de conectar con esta parte más humilde. Traten de, de alguna manera, traten de también ver el punto de vista del otro. Y bueno, no firmen papeles en esta semana. Y traten de ser más libres, sin tanto apego, sin tanto reclamo, sin tanto de estas cosas, ¿sí? Y como ya empieza la temporada de eclipses el sábado, 14 de diciembre, estoy dando un taller de la temporada de eclipses que se viene. Así que estate atenta, anotate en mi taller. Si estás en forma presencial, vas a poder escuchar todo lo que, y las preguntas que tengas. Y si no, va a quedar grabado para que vos lo puedas ver en cualquier momento. Y poder comprender cosas y que vayas procesando la información de lo que estos eclipses están pidiendo para vos. Chau, chau. Buena semana.